Que Dios me les bendiga, que tal, voy a seguir con esta piñata para cubrirla de periódico Como les dije la vez pasada que para este tipo de cartón Este es bien fácil de que se hunda cuando le ponemos el periódico con angrudo Porque es como que le echáramos agua a la piñata Al esqueleto, entonces el se nos va a hundir Y no queremos eso, sería de mal de todo lo que hemos trabajado Pero ahora lo que voy a hacer es enseñarles el truco Lo primero que vamos a hacer es llenar nuestro periódico con angrudo Pero lo que quiero hacer énfasis es que no le vamos a echar mucho angrudo, sino poquito Y vamos a empezar a cubrirla Como usted, si usted ha hecho una piñata Vamos a empezar por los pies, es la parte de abajo donde se comienza Entonces vamos a comenzar por los pies poniendo el engrudo Pero no está tan cargado de almidón Para que no se vaya a arruinar nuestra piñata Y solo vamos a poner primeramente una capa Una capa de periódico Sin dejar ningún hoyo Que ningún hoyo se quede Esta sería la primera capa Una capa nada más Ya cuando tengamos la primera capa Lo que vamos a hacer Este es el truco O sea, no es nada de ciencia Ni nada de otro mundo Es que la vamos a poner al sol Para que cuando Ponerla la segunda capa Podamos ver Si realmente No se ha hundido Y no perdemos la hechura O la estructura De la piñata Entonces Son dos cosas Echamos poquito engrudo No lo dejamos bien saturado No lo dejamos bien saturado el periódico Sino que lo vamos dejando un poco Como Se le diría lambido O seco No sé como le diría a usted Pero sería poco, poco, poco El periódico que lleva engrudo Esta sería la primera capa Después Lo ponemos al sol Para Poderla Secar Un poquito Se seca Y ponemos otra capa O sea que no la vamos a hacer De un solo Sino que Primero una capa Después otra capa Vale Solamente estamos poniendo una capa Y medio se la estamos poniendo Para que usted vaya viendo Todas la vamos a hacer así Solo con Solo una capa Y como ve La piñata se mira Bien delgadita Pero cuando ya tengamos La Primera capa Vamos a dejarla En la segunda capa Vamos a Empezarle a poner Este Para que se vaya viendo Más gruesa La piñata El periódico Que es como Como Les he dicho en otras ocasiones Que es como engrudo Que nosotros Perdón Es como plastilina El periódico Para nosotros Es como una plastilina Que le podemos dar forma Le vamos a poner Pecho Le vamos a poner Aquí Nalguitas Porque no tiene Y vamos a hacerle La cara Vamos a redondear La cara Esta es una piñata Pequeña Pero la vamos a hacer bien Vamos a hacerle Una cara Bien hecha Para que ustedes vean Que Que se puede hacer En una chiquita Una buena piñata Y esta es una piñata Bien sencilla Porque es De Es de Cartón Es de cartón Vale Voy a bajarla Para que ustedes Vayan viendo Que si estoy trabajando En ella Solo una capa Aquí Yo la voy a poner Cruzada Y voy a dejar Las manos libres De vuelta Vamos a empezar Con la cabeza Ya casi terminamos Voy a Voy a Rellen Te Arr En Sigo en la cabeza. Este es prácticamente una pelotita que se hizo con cartón. Ahora vamos a poner las manos. Voy a agarrar un periódico. Miren, mi periódico lo apuño y lo pongo. Aquí. En este momento está haciendo mucho viento. Mira, le he puesto solo la mitad. Ahora voy a agarrar otro periódico. Dejo una parte más delgada que la parte de la otra parte. Y esta es la que voy a meter aquí. Entonces, puedo doblar. Y eso sería lo del codo. Vamos con la otra mano. Vaya, miren, agarro un periódico, lo apuño y este le pongo aquí. Agarro otro periódico y lo hago más pequeño. Como les digo, para mí esto es una plastilina que yo la voy a hacer como yo quiero. Como para que me quede como yo quiero. Entonces vengo yo y lo meto aquí. Y ahí queda ya mi codo. Y lo vendo. Bueno, entonces la pongo a secar. Y como yo sabía de que eso iba a ser, hice otra. Igual que esa. Y aquí la tengo. Oiga. No sé si logra oír. Ya está. Un poquito dura. Y solo es una capa. Entonces ahora que ya tiene una capa. Y mira aquí. No tiene nada. Está completamente plana. Lo que vamos a hacer es agarrar periódico. Agarrar periódico y voy a agarrar dos. Y voy a hacer esto como un tamal. Un tamal que va a tener una pequeña curva. Y la otra va a estar más o menos plana. Y esta voy a poner aquí. Para levantar las pompas. La voy a cortar pero la otra va a ser adquilar. pero si lleva en grudo pero no la voy a saturar como cuando uno está terminando la piñata corto una tira una tira larga la parte curva va a quedar abajo la parte plana la parte de la espalda entonces vengo yo y hago esto y aquí no importa que le ponga que le pongamos varias porque ya este es el pedacito de de periódico que va a estar sufriendo la acumulación de agua entonces ahora ya que tiene un poquito de detrás vamos a ponerle pecho aquí vamos a agarrar solamente una y este va a hacer como como un triángulo y este la vamos a poner aquí porque es el pecho de un hombre o de una mujer no vamos a hacer a un varón podemos hacer un super un super héroe lo habían podido dejar así para que fuera como un bebé vaya pero aquí sólo lleva una capa y hay que por lo menos ponerle cuatro capas de periódico las otras capas de periódico no lo voy a ver no lo voy a hacer con grabando sino que lo voy a poner nada más vaya mire yo quiero que también tenga que observe vaya por ejemplo aquí aquí usted mira que el periódico ha quedado levantado no lo he pegado bien y si yo lo dejo así cuando cuando venga a trabajar con 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 la piñata va a estar levantado ese ese pedazo de de periódico y me va a hacer estorbo así que mejor hay que aplastarlo bien para que no se nos vaya a dañar el trabajo bueno no se si ustedes escuchan alrededor mía hay mucha hay mucha ruido de de chicharras porque estamos en el tiempo de la chicharra estamos en semana santa esta es la semana la semana santa no se cuantos de ahora ustedes han ido a misa o han ido a sus iglesias pero yo les quiero decir cristo jesús vino por cada uno de nosotros y derramos su sangre por cada uno de nosotros pero él no es una religión él es una relación es una combinación de de tener una relación no una religión él vino por cada uno de nosotros murió y resucitó y eso es lo más importante que él resucitó por nosotros mucha gente dice voy a tener vacaciones y voy a ir a la iglesia o voy a ir a a misa o voy a ir a los santos entierros pero dios no está en el santo entierro está en su corazón dice nuestro señor jesucristo antes de morir dijo lo que isaía decía no quiero más sacrificio no quiero más ofrenda sino quiero que el corazón de cada uno de nosotros la pureza las intenciones él está viendo nuestro corazón él está viendo y observando qué actitudes tenemos con el corazón pero creemos que con eso lo agradamos y no es así sino que lo agradamos con nuestra actitud de nuestro corazón vaya mire este es el mentón este es el mentón esta va a ser la boca ahorita no se mira bien porque necesita necesita como la capa blanca para que usted la pueda ver bien pero ahorita no se mira bien pero estas son así esta es la nariz aquí van los ojos pero si hacemos un spiderman no necesitamos tanto de eso pero si hiciéramos una una princesa si imagínese usted ahorita estamos haciendo una piñata una piñata con un dibujo de humano una piñata de dibujo de humano y hay gente que adora este tipo de cosas hechas por un ser humano le hemos de dar una gran cólera a nuestro señor cuando mira que nosotros adoramos cosas de humanos y no las adoramos a él de ahí voy a hacer las capas y después se las muestro como ha quedado este es un labio este es el otro labio que nos hace